De grandes llanos pliegues rocosas Y con dos mares que la cortejan de palmo a palmo Serena altiva, triste y ruidosa, tierra bendita que yo he soñado Deja que yo con mi canto libre alegre tu paso Te he recorrido de sur a norte y en ti he encontrado Hombres valientes que luchan por encontrar tu abrazo Hombres con redes, redes de hombres y piel curtida por el arado La mano férrea que enlaza sin que le tiembre el brazo Esta es mi tierra, compañero, la que quiero yo Hecha con fe de montañero, sangre y sudor Esta es tu tierra, colombiano, siente como yo Que somos un pueblo forjado con honor Música De grandes llanos pliegues rocosas, verdes montañas Y con dos mares que la cortejan de palmo a palmo Serena altiva, triste y ruidosa, tierra bendita que yo he soñado Deja que yo con mi canto libre alegre tu paso Te he recorrido de sur a norte y en ti he encontrado Hombres valientes que luchan por encontrar tu abrazo Hombres con redes, redes de hombres y piel curtida por el arado La mano férrea que enlaza sin que le tiembre el brazo Esta es mi tierra, compañero, la que quiero yo Hecha con fe de montañero, sangre y sudor Esta es tu tierra, colombiano, siente como yo Que somos un pueblo forjado Con honor La mano férrea que enlaza sin que le tiembre el brazo